Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este surreportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, quiero comentarles mi crónica de hoy, ya que comenzaron a conectarse. Tiene que ver con la historia de esos hispanos, machitos, que se creen súper poderosos, que se creen que tienen súper poderes. Y pues cada fin de semana, bueno, y a veces entre semanas salen con sus traguitos encima a manejar. Pues resulta ser que hay dos de ellos que acaban de meterse en el lío de su vida. Uno, pues es un muchacho residente de la ciudad de Mableton, Georgia. Él vino aquí a Winnett porque parece que aunque vive en el condado de Cobb, parece que su atractivo principal son los nightclubs de aquí de Winnett. Por alguna razón pasaba muy seguido aquí. Digo pasaba porque ya se le viene el mundo encima. Y es que él fue capturado cuando aquí por la Sugarloaf Parkway se estrelló de frente en horas de la madrugada con otro vehículo y mató al conductor que venía sentido opuesto. A él no le pasó nada más que dañitos menores, pero el otro conductor sí se murió. Y eso no es nada porque tenemos otra historia también terrible de otro hispano allá en Athens, que él sí también igual se estrelló de frente con otro vehículo, se metió en sentido contrario y tras invadir el carril opuesto se estrelló de frente y mató al conductor un señor ya estadounidense, ya señor mayor con una familia entera. O sea, un padre de familia, un esposo. O sea, es horrible y lastimosamente justamente ahora que estamos hablando de esto, la policía apenas hace un par de días, la policía de la ciudad de Atlanta publicó un video en donde estaba un tipo bien parqueado. Mira, manejar en Georgia es un privilegio y los que tienen licencia de conducir, pues deben sentirse privilegiados. Pero lastimosamente muchas de esas personas desaprovechan ese privilegio y lo tiran a la borda. El hecho de que pues en teoría sepan manejar o que conozcan el reglamento no necesariamente los hace grandes diestros, sino que eso lo convierte en la práctica diaria. Pero con tragos encima básicamente es imposible porque por muy diestro que seas para manejar, si ya vas con tu trago encima no vas a poder controlar el vehículo si vas intoxicado. Sobre todo en un momento de emergencia que hay que reaccionar y hay que pensar, pero pues cuando la mente ya no da, ¿verdad? Pero quise hacer la crónica de hoy, no porque solo los hispanos cometamos ese delito, realmente no solo los hispanos cometemos ese delito, lo cometen gente de todas las razas, blancos, negros, asiáticos, todo el mundo puede cometer cualquier tipo de infracciones de tránsito. Si se refiere al DUI, igual. El punto principal es que lastimosamente nos compete a nosotros la comunidad hispana. Somos un medio en español, nuestra audiencia es 100% en español, o sea, latinos. Así que por esa razón es que no hablamos más de los blancos o de los negros, ni de los coreanos, ni de los vietnamitas, sino que más que todo nos enfocamos en la comunidad hispana por lo mismo. Pero así es que aunque a muchos les moleste que se hable de borrachos hispanos, en realidad el punto es que aunque a todos lo podemos hacer, aunque todos podemos cometer esa falta en algún momento, pero el punto es que nuestra comunidad debe de entender que estamos en un país de leyes, donde aquí las leyes sí se aplican, no digamos justa o perfectamente, porque justo y perfecto solo Dios, pero por lo menos un poco más imparciales, ¿verdad? Eso así se aplica la ley aquí en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países que solo la ley se inclina hacia el lado pobre, hacia el lado de la gente que no tiene cómo defenderse. Los ricos y todo eso, eso está bien protegido por la ley casi siempre, ¿verdad? Salvo raras excepciones. Ahora El Salvador tiene un nuevo presidente y eso es diferente. Pero bueno, volviendo al tema de aquí de Estados Unidos, el DUI es un problema frecuente. Hemos publicado una semana, otra semana, otra semana, y siempre ponemos videos, llaman la atención, siempre alertas, pero la comunidad no entiende. O sea, es horrible saber de que no seamos tan capaces de darnos cuenta de que eso le está causando un daño a la sociedad y nos está poniendo en peligro a nosotros. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Así es que de eso les quería hablar en mi crónica de hoy, mi gente. Cuídenseme mucho. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Vengo de un evento de la Cámara de Comercio Hispana, súper interesante, donde estuvieron presentando los planes de cómo han ayudado a la comunidad. Y bueno, eso les quería confirmar. Cuídenseme mucho, mi gente. Dios les bendiga. Hasta pronto y que tengan un feliz semana, un feliz resto de semana, porque ya vamos a la mitad.